Llegó mamá, y llegó mamá, y llegó mamá, y llegó mamá, Karen Nava y su orquesta candente. Llegó mamá, y llegó mamá, y llegó mamá. Mi amor fue más sincero, mi amor fue solo tuyo, hasta el día, el dolor y orgullo, de lo que a mí me dio. Llegó mamá, y llegó mamá, y llegó mamá. Y no sabes, cuando lamento, ver que todo terminó. Llegó mamá, y llegó mamá, y llegó mamá. Llegó mamá, y llegó mamá, y llegó mamá, y llegó mamá. Llegó mamá, y llegó mamá. Llegó mamá, y llegó mamá, y llegó mamá. El amor que da su infiel su voz, que pone tristeza en el corazón, y saben que llegó, llegó mamá, jarená, y son presentes con las mamás que son. El amor que da su infiel su voz, que pone tristeza en el corazón, y saben que llegó, llegó mamá, jarená, y son presentes con las mamás que son. El amor que da su infiel su voz, que pone tristeza en el corazón, y son presentes con las mamás que son. El amor que da su infiel su voz, que pone tristeza en el corazón, y son presentes con las mamás que son. El amor que da su infiel su voz, que pone tristeza en el corazón, y son presentes con las mamás que son. La fama orquesta.